Esto no se puede hablar por teléfono Ni agarrotazo El lunes yo lo que tengo que hacer Es ir a Paraná Y decir Se puede El tema es que vos lo podés ir Podés decirle Ey loquillo No tenés una moneda En tu circo vos podés arrimarte Diez mil veces al loco Y estudiarlo justamente Vos podés seguirlo Si vos le estás pidiendo moneda Yo sí que no es fácil esto Sirve, no sirve Es más eso Me dijeron Hay cien mil pesos para borrarlo a este loco Si sirve, sirve Porque la parte interesada es Asume otro diputado en lugar de él Y encima podemos cobrar un pesito más De la cámara después de mensualmente Yo lo que digo es Que actuamos medio rápido Le tiramos el muerto a Masurier El primero que van a tratar De tirarle el muerto es a este loco Ahora el tema Yo no le voy a enseñar nada Porque ustedes saben Más que uno Pero es viable ¿Se puede? Dijo en silo Se puede Dame Dame Cinco o seis lucas Para darle a los locos Que hagan un poco de inteligencia Y eso puedo plantearlo Y aparte el contratito La suplencia, lo que sea El contratito, lo que venga ¿Está? Yo el lunes voy a estar todo el lunes Para el martes de la mañana Si querés Vos me llamás O vos mandás un mensaje En el martincho Y nos encontramos el martes Si querés Dale Si está llegando El martes de la mañana